En esta lección vamos a crear un filtro que invierte la imagen sacando su negativo. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a crear nuestro primer filtro. Va a ser un filtro sencillo, pero de alguna manera nos va a dar los elementos para que podamos entender cómo vamos a estar creando los siguientes filtros. El filtro que vamos a crear es el filtro que se conoce como invertir o también en algunos casos se le conoce como negativo. Si ustedes recuerdan o han visto en las fotografías que no son digitales, las fotografías analógicas que requieren de tener un filme, de tener un rollo para la cámara, bueno pues en esas fotografías en el rollo de la cámara quedaba una imagen y a esta imagen se le conocía como negativo. ¿Por qué? Porque los colores estaban invertidos, con relación a los colores reales. Bueno, pues nosotros vamos a hacer ese efecto de tener el color invertido con relación al color real que nosotros tenemos en la imagen. Vamos a ver unos ejemplos. Voy a abrir una imagen. Primero voy a abrir una imagen en tonos de gris. Aquí la tenemos. Abrimos y le voy a dar invertir. ¿Ven? Lo que era blanco se convierte negro, lo que era negro se convierte blanco, lo que es gris oscuro se convierte en gris claro, etc. Vamos a colocar otra imagen. En este caso vamos a poner la imagen a color y también le vamos a dar invertir. Y esta es la imagen que tenemos invertida. ¿Qué es lo que está pasando cuando nosotros aplicamos este tipo de filtro? Bueno, en realidad es que vamos a ir recorriendo píxel por píxel y a cada uno de esos píxeles vamos a calcularle su complemento de color. Cuando nosotros hablamos de complemento, ¿a qué nos referimos? Bueno, sabemos que los valores de cada uno de estos atributos de color que tenemos, de estos componentes de color de rojo, verde y azul, van a ir de 0 a 255. Entonces el valor máximo que nosotros tenemos es 255. Si yo quiero obtener el complemento de un valor en particular, lo que voy a hacer es que voy a tomar mi valor máximo, en este caso 255, y le voy a restar el valor que tengo. El resultado de esa resta va a ser el complemento del valor que tengo. Es decir, en otras palabras es cuánto me falta para llegar al valor máximo. 255 menos valor que tengo, me indica cuánto me está faltando para llegar al valor máximo. Si hacemos eso para cada uno de los componentes, entonces vamos a obtener el color complementario al color original del píxel, y es el que vamos a estar colocando. Veamos unos ejemplos rápidos. Aquí yo tengo el color blanco que se crea por medio de 255, 255 y 255, y yo quiero sacar su complemento. Es decir, quiero sacar cuál es el inverso, cuál es el negativo del color blanco. Obviamente sabemos que el negativo de blanco es el negro. Entonces, ¿qué pasa si yo hago 255 menos 255? Voy a tener 0 acá, voy a tener 0 acá, y voy a tener 0 acá. ¿Qué color obtuve entonces como complemento? ¿Cuál es el inverso? ¿Cuál es el negativo de blanco? Bueno, pues el negativo de blanco fue negro. Bien, vamos a pensar en otro color. Vamos a poner un gris que va a ser 192, 192, 192. Tenemos un gris medianamente claro, ahí lo tenemos. Ahora queremos sacar el inverso, el negativo de ese gris. Entonces, tenemos que hacer 255 menos 192, lo cual me va a dar 63. Entonces, ¿qué color voy a obtener? Pues tengo que obtener, si este es un gris más o menos claro, tendría que obtener un gris más o menos oscuro. Entonces, colocamos 63 en R, en G y en B, y obtenemos un tono de gris que es más o menos oscuro. Y esta es la forma como está trabajando. Bueno, ya nosotros vimos entonces con tonos de gris. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un color en particular? Digamos, voy a tomar este pequeño tono de naranja, y yo quiero calcular cuál es el complemento de este tono de naranja, cuál es su color complementario. Bueno, pues entonces, 255 menos 255 nos va a dar 0. Luego vamos a tener 255 menos 106, va a dar 149. Escribí mal, 149. Muy bien. Y por último tenemos aquí 0. 255 menos 0 nos da 255. Entonces, el color que complementa a ese tono que teníamos de naranja originalmente, pues es este tono de azul. Y así de sencillo es como está trabajando esto. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarlo a nuestro software, pues para crear nuestro primer filtro. Muy bien. Entonces, por favor, vamos a Visual Studio donde tenemos nuestro proyecto. En Visual Studio, por favor, vamos a ir al menú de básicos y vamos a crear un nuevo elemento de menú que se llama invertir. Aquí lo tenemos, le damos doble clic, y bueno, pues vamos a ver el código que tenemos. Ok. Vamos a sacar el negativo, o la inversa, o el complemento de la imagen, como ustedes quieran llamarle. Y para eso, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, dos variables, x y y, que nos van a servir como variables de control para el ciclo que recorre en el sentido de x y el ciclo que recorre en el sentido de y. Luego, vamos a tener la instanciación de resultante con el tamaño de nuestra imagen original. Recuerden que para que esto funcione original debe ser previamente cargado. Ok. Entonces, tomamos las dimensiones de original. Tenemos el ancho y el alto. Y creamos una instancia de bitmap que se va a guardar en resultante con las mismas dimensiones que el original. Luego, vamos a necesitar dos variables que nos van a apoyar. Van a ser dos variables de tipo color. Vamos a tener rcolor y ocolor. Rcolor es para que nosotros guardemos ahí el color resultante, el color que queremos colocar en nuestra imagen resultante. Y o color va a ser el color que estamos obteniendo de nuestra imagen original. Bueno, colocamos nuestros ciclos force. Estos ciclos nos van a servir para recorrer todos y cada uno de los píxeles que nosotros tenemos en la imagen original y poder escribir todos y cada uno de los píxeles que nosotros necesitamos en nuestra imagen resultante. Entonces, x va de 0 a menor que original.width, es decir, el ancho de original y lleva desde 0 hasta original.height, es decir, el alto de original. Recuerden que empezamos a partir del índice, empezamos a partir de la coordenada 0,0. Entonces, vamos a estar recorriendo y para cada uno de los píxeles vamos a hacer lo que tenemos en este bloque de código. Lo primero que hacemos es obtener el color del píxel. Esto no lo habíamos visto previamente, entonces vamos a ver cómo funciona. Para esto vamos a usar un método que es el método getPixel. El método getPixel nos va a regresar un color, ¿ok? Entonces tenemos que guardarlo en alguien de tipo color. GetPixel necesita como parámetros las coordenadas del píxel que queremos obtener. Entonces, en este caso estoy colocando x y y para que a través de los ciclos, bueno, pues podamos ir recorriendo todas. GetPixel es un método que pertenece a la clase bitmap. Por eso necesitamos de un objeto de tipo bitmap para poderlo utilizar. Tenemos original.getPixel en la coordenada x y, obtenemos ese color y ese color lo colocamos en ocolor. Bien, ya tenemos entonces el color del píxel, el color de la imagen original para ese píxel en particular. Ahora lo que tenemos que hacer es procesarlo para obtener el nuevo color, que en este caso, bueno, va a ser el color del negativo o el color del complemento. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues igual que como lo hicimos a mano, vamos a tener 255 que es el máximo valor que se puede y le vamos a restar el valor que nosotros tenemos de rojo, de verde y de azul. Entonces, para el componente rojo del nuevo color va a ser 255 menos el rojo que haya en el original. Para el componente verde va a ser 255 menos el verde que haya en el original. Y para el componente azul es 255 menos el azul que haya en el original. Muy bien, ese color lo estamos formando por medio del método FROM ARGB. Recuerden que gracias a este método nosotros, bueno, creamos un color que tenga estos valores en cada uno de sus componentes. Ya que tenemos todo esto calculado, lo guardamos en Rcolor, en el color del resultante. Y ahora sí, bueno, vamos a colocar entonces ese color en nuestra imagen resultante. Lo hacemos por medio de ese pixel, indicando las coordenadas X y Y, de tal manera que queden en las mismas coordenadas que la imagen original, nada más que en resultante. Y pasamos el color que nosotros acabamos de calcular, que es Rcolor. Entonces, con esto nosotros recorremos todos los píxeles, a cada píxel le calculamos su complemento de color, lo ponemos y al final obtenemos la imagen en negativo. Muy bien, que no se nos olvide, ya después de este ciclo, hacer this.invalidate. ¿Para qué? Bueno, pues para que se force el evento paint y nos aparezca en nuestra ventana la imagen resultante. Ya con eso nosotros vamos a poder ver el resultado. Bueno, una vez que ya tengan todo esto, por favor compilen y vamos a probarlo. Perfecto, entonces lo primero que hacemos es abrir nuestra imagen. Ustedes ya deben de tener su imagen. Aquí está la mía, son estos globitos sobre el agua. Y vean los colores que tiene. Entonces aquí tenemos azul, aquí hay azul, aquí tenemos rojo, verde, amarillo, etc. Bueno, vámonos a básicos, invertir y ya tenemos entonces nuestra imagen en negativo. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a abrir otra imagen. Voy a abrir una que yo tengo en tonos de gris, para que probemos. Vean, aquí tenemos una zona muy blanca, aquí está más oscuro. Vamos a invertirla. Y ahora que tenemos, tenemos una zona negra y aquí tenemos iluminado. Entonces, nuestro algoritmo para llevar a cabo la inversión de una imagen está funcionando muy bien. Pues esto es todo por esta lección. Ya tenemos nuestro primer filtro y vamos a continuar en las próximas lecciones haciendo más filtros básicos. Espero que les haya resultado entretenido, les haya gustado. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias!